Gloria a Dios, me corresponde el capítulo 26, el verso 62, dice así, de los levitas fueron contados 23 mil, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel, cada uno de los que moramos en este planeta tierra, debemos siempre reconocer y saber de que hay un Dios fuerte y un Dios celoso, un Dios que creó los cielos y creó las tierras y nos hizo a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza para la alabanza de él, y que todas las cosas que nosotros vayamos a hacer en este peregrinar, en este evangelio, tiene que ser bajo la orden completamente de Dios, por cuanto Dios apremia todas las cosas buenas, pero también castiga lo malo, a través de su palabra, él dice que él no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará la vida eterna, nosotros estamos llamados a andar conforme a la voluntad de Dios, para que nos vaya bien, de todo lo contrario, entonces no solamente nos irá bien a nosotros, sino que también nos irá bien a los que vienen detrás de nosotros, en este caso como lo hablaba uno de mis hermanos pastores, verdad, están nuestros hijos, cuando un padre se rige bien por la palabra, por el buen comportamiento, por los buenos ejemplos, aquel hogar tiene que también ser, oígase bien, ejemplo para los demás, cuando el Señor me permite a mí presentar a una criatura en la iglesia, a un niño, cuando llevan niños allí a la iglesia para presentarnos, siempre he dicho esto, que es como un regalo, es como una caja allí de regalo, mientras que no se destapa, no se sabe que es, de manera pues que no sabemos que está allí, pero todo depende del padre o la madre de aquella persona, aquí estamos viendo, verdad, cuanto Dios no permitió, de que a estos 23 mil, oígase bien, no se les fuera dado la heredad entre los hijos de Israel, ¿por qué? porque los que venían presidiendo veces anteriores, habían hecho lo malo, de manera tal pues que Dios los apartó y no les dio la heredad, la cual tenía que darle, así que si nosotros queremos que nuestros hijos, todos los que están delante de nosotros, o detrás de nosotros, los que vienen alrededor de nosotros, les vaya bien, nosotros también tenemos que darle ejemplo, para que ellos también lo tomen de esa forma, que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Dígalo conmigo cielito, dígalo conmigo, la heredad de los levitas, la heredad de los levitas, es Jehová, es Jehová, a ellos no les dieron, no les dieron tierra, sí, bueno aquí tienen esta parcela, aquí tienen, no, ¿por qué? porque la heredad de nosotros es Jehová. Hermano, imagínese usted, el hermano Puerta por ahí, montado en un avión fumigando, ¿y qué está haciendo hermano? no, no, se está ganando la vida con la fumigación, pero el hermano Puerta no estén los matutinos, no, no, él dijo que se va a rebuscar, que se va a rebuscar, está volando por allá, anda en un helicóptero, y po, 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 po. ¿Y qué está haciendo el hermano Puerta? está fumigando, no, pero él no dejó eso hace 40 años, no, no, pero él dijo que va a rebuscarse, que el hermano Puerta agarró un taxi, pero ¿y qué hace el hermano Puerta con ese taxi? no, se está rebuscando. Hermano, ¿cómo se vería? El hermano Juan Ban, montado en un taxi por ahí, ruleteando de madrugada haciendo carrerita para rebuscarse como se vería el hermano juan bancos mi rebusque es el señor el rebusque en la noche cuando me pongo a rebuscar ahí sí preguntando cómo se vería cómo se vería el hermano henry el hermano henry que el hermano henry diga ahora no voy a predicar más en los matutinos yo voy a coger la mañana para ruletear voy a ponerle un casquito aquí arriba en el carro que diga taxi y me voy a hacer carrerita porque en la mañana es cuando hay bastante necesidad de taxi como se vería el hermano el hermano henry que nos deje solo aquí y se vaya por allá con el taxi si han sido llamado para el servicio en la obra del señor hermano puertas se vería bastante mal porque el sí mismo señor jesucristo dice en su palabra que en los negocios de mi padre me es necesario estar esta tribu de levi hermano los levitas no le fue repartida heredad porque la heredad de nosotros es jehová jehová es nuestra heredad hermano y el suple todo lo que nosotros necesitamos cuando yo volaba los avioncitos de fumigación hermano yo pasaba todo el día encaramado en el avioncito de fumigación desde las seis de la mañana hasta las seis y media casi hasta las siete de la noche oscuro venía el hermano puertas con las bragas eran unas bragas amarillas así como los presos los presos de allá san juan de los morros le ponían unas bragas amarillas así de color ladrillo y con esa braga llegué yo aquí y todo el día montado en este avioncito pero ya eso pasó porque porque la heredad de nosotros los levitas los sacerdotes nuestra porción se llama se llama nuestra porción jehová jehová es nuestra porción hermano y no nos falta nada mire cuando yo me siento a comer cuando yo me siento a comer que estoy entregando mi ayunito todos los días y estoy entregando yo le doy gracias gracias señor por los que ofrendan para que esto llegue a las casas pastorales que siempre haya abundancia en las casas pastorales dios mío gracias por los que ofrendan gracias por los que nos ayudan a preparar los alimentos gracias por los misioneros acuérdate de los presos acuérdate de los niñitos abandonados acuérdate señor de los pobres acuérdate de los necesitados que nunca falte abundancia en las casas pastorales ese es mi oración todos los días todos los días yo le recuerdo al señor mi petición señor gracias por la abundancia en las casas pastorales la heredad de nosotros como se llama la heredad de nosotros que dios les bendiga adelante hermano daniel bien dice la palabra del señor así y estos son los contados por moisés y el sacerdote eliazar los cuales contaron los hijos de israel en los campos de moa junto al jordán frente a jericó este esto ninguno hubo de los contados por moisés y el sacerdote arón quienes contaron a los hijos de israel en el desierto de sinais amados hermanos cuando el señor cuando dios pero sacó al pueblo de israel de egipto lo sacó con una promesa y la promesa era llevarlo a una tierra que les había prometido iban a recibir una herencia que dios se la dio abran porque ese es el propósito de dios yo nunca amados hermanos este quiere que el hombre pierda las cosas que dios le ha dado pierda la bendición dios siempre desea que el hombre sea salvos dios siempre desea que el hombre ande bien y tenga todas las cosas que él prometió dárselas pero depende de nosotros querido hermano depende de nosotros como le servimos al señor depende de nosotros como andamos delante de dios cuando elia sarmo y se hicieron este censo a la tribu de levi tuvieron 23 mil personas desde un mes hacia arriba pero también dice que ninguno de ellos entraron ninguno de ellos obtuvieron lo que dios les había prometido solamente que lejos sugeron los únicos dice el título de este texto que hemos leído lo único sobreviviente bendito sea el nombre de nuestro dios amados hermanos la vida dice no todo el que me dice señor señor de entrará al reino de los cielos podemos entender que si nosotros obedecemos la palabra de dios y si andamos de acuerdo como dios estableció en su palabra llegaremos al lugar donde dios quiere que nosotros estemos se presentará muchos problemas se presentarán muchas dificultades tendremos que atravesar muchas luchas y pruebas pero si estamos de acuerdo a la palabra y caminamos de acuerdo dios nos dará la victoria bendito sea el nombre de nuestro dios tenemos amados hermanos testimonio de la obra luz del mundo cuántas luchas y pruebas hemos pasado cuántas luchas y pruebas ha pasado de mano puerta pero lo hemos mantenido fiel a la palabra del señor y mira hasta donde el señor nos ha tenido y de aquí vamos rumbo al reino de los cielos es lo que dios desea la vida dice que la voluntad de dios es que seamos salvos la voluntad de dios es que nosotros seamos santos delante de la presencia del señor de verdad vemos con mucha tristeza con lástima de verdad de ver que este pueblo salió verdad con esa promesa y no pudo llegar a obtener la promesa que dios le había prometido y la tierra prometida porque le fallaron a dios hasta moisés el siervo del señor humilde delante del señor pero le falló a dios y no pudo entrar a la tierra prometida lo único que pudieron entrar fueron calé y josué de esa gente que salieron de israel de esa gente es adulta que salieron perdón de egipto son los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida mi llamado y lo que podemos aprender en este día es que si le somos fiel a dios y andamos en su camino y andamos en su palabra y andamos como dios le agrada le digo de verdad hermanos que me están escuchando que entraremos a la tierra que dios nos ha prometido la nueva jerusalén que dios les bendiga y que el señor les guarde a la gloria sea para el señor estoy muy contento porque el hermano tello va con nosotros para israel hermano tello amén fue director de alabanza durante mucho tiempo en el equipo cristo sana número uno hasta que se casó con juanita y entonces el señor les entregó una misión y se me quedó por aquí pero ahora poco a poco se lo vamos arrancando a juanita para llevarlo prestado a israel hermano que sentiste tú cuando cuando te dijeron que estás señalado por dios para acompañarnos en la tierra santa oye hermano fuerte ese día yo lloré de alegría porque hermano yo volver a israel lo veo como un milagro directamente de dios y ahora en adelante hermano me estoy afintando en el texto que dice en el salmo 37 4 dice deleítate a sí mismo en jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón ese día hermano yo los hermanos se me acercaron algunos allí me felicitaban y hermano yo no podía decirle nada solamente lloraba y allí agradecido porque yo dije gracias señor porque te agradaste de mí amén toda la gloria sea para el señor te toca cerrar el tema que te da el señor para nosotros hermano el número 26 versículo 65 dice así hermano esta palabra tan linda y maravillosa para nosotros en el día de esta mañana porque jehová había dicho de ellos morirán en el desierto y no quedó varón de ellos sino calé hijo de jefone y josué hijo de no hermano la palabra que se escribieron que están escritas acá es para enseñanza de nosotros hoy día quizás muchas personas ven esta historia aquí y dicen oye pero dios es injusto porque dios dime ahí cuando la lectura anterior que dice que dios los mandó a orcarlo en el pleno sol hoy dice hermano de gaña que huye la ante la ley era fuerte hermano y yo decía pero habla que si era que es fuerte pero gracias hermano al señor pues que murió por nosotros en esta vida para darnos vida y ahora estamos viviendo bajo las gracias bien entonces en este texto hermano que vemos aquí vemos que que dios había dicho bueno usted va a andar en el desierto y morirán mucho porque él ya sabía pues la desobediencia que siempre hay en nosotros los humanos porque nosotros somos malagradecidos somos ingratos dios siempre quiere bendecirnos dios quiere siempre que estemos muy bien sin embargo nosotros siempre estamos historiando la bendición de dios bueno hermano entonces nosotros andamos en este mundo que es un desierto que es lo que tenemos que hacer para entrar a esa tierra prometida que es el cielo la cual pues para nosotros hoy es el cielo la vida eterna hermano tenemos que andar con mucho cuidado y meditando pues día y noche en la palabra del señor para que así pues dios consigamos esa gracia del señor y un día pues vamos a perseverar en el reino del cielo ya sin lucha ya sin problemas sino hermano hermano en una vida bueno bendecido y cantándole y alabando a nuestro dios amén para que así pero él da mayor gracia por eso dice dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes someteos pues a dios resiste al diablo y huirá de vosotros acercados a dios y él se acercará a vosotros pecadores limpia las manos y vosotros los de doble ánimo purifica vuestros corazones afligidos y lamentar y llorar vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza humillante del señor y él os exaltará padre nuestro que estás en los cielos hemos dado lectura al santo texto de tu palabra libro sagrado tú hablándole el hombre a través de tu palabra como lo hiciste a través de moisés con las tablas de la ley en esta esta segunda enseñanza usa poderosamente a mi pastor el doctor jaime bonpuerta y a cada uno de los que vamos a hablar para que la palabra impacte como martillo que quebranta la roca en el nombre de jesús de nazaret te lo pido y el pueblo de dios dice amén dígalo conmigo cielito dios 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 da da mayor gracia mayor gracia cuando dice que dios da mayor gracia es que no debemos conformarnos dios es infinito omnipotente omnisciente omnipresente todo poderoso amados hermanos no hay nada que se le oponga al señor y que pueda prevalecer dios es soberano dios es único cuando dice dios da mayor gracia si te ha dado gracia tiene más para ti sigue buscando sigue clamando sigue esperando en el señor orando ayunando vigilando comienza amistarte con dios hasta amigo de dios y en la medida en que tú te identificas con él en la medida en que tú te aflojas en la presencia del señor su gracia sobre gracia abundará sobre ti que toda la gloria sea para el señor pero mire no termina en eso dice dios da mayor gracia y por esto dice diga conmigo dios 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 resiste a los soberbios a quien resiste dios a los soberbios que es una persona soberbia como nabucodonosor nabucodonosor se creía que él era un dios era rey de babilonia la primera potencia del mundo pero no era un dios era un mortal como cualquiera de nosotros y ese hombre amados hermanos fue humillado por la poderosa mano de dios y anduvo loco comiendo paja como un buey durante siete años dejó el trono solo y andaba caminando en cuatro manos como cualquier mono como un gorila un arangután ahí andaba caminando el rey le crecieron los cabellos le crecieron las uñas aquel hombre amados hermanos las ropas se le pudieron encima andaba desnudo con aquel pocón de pelo parecía un comejen en la cabeza y así anduvo durante siete años comiendo hierba como la come un buey y al cabo de siete años es que dios sabe humillar a los que andan con soberbia al cabo de siete años levantó los ojos al cielo dios en su misericordia le devolvió la razón y él miró hacia arriba se acordó toda su soberbia y él dijo conviene que yo declare las señales los prodigio las señales los prodigios que dios ha hecho conmigo dios puede humillar a los que andan con soberbia oiga ese es el testimonio de un rey allá en el lejano oriente un rey en babilonia permita dios que cuando nosotros estudiamos esta palabra que usted que está escuchando que nos está mirando en algún lugar que usted diga la verdad es que yo como que soy un poco orgulloso yo como que soy un poco soberbio yo soy la persona que que tiro la ropa en el suelo si no está bien planchada yo soy la persona que voto la comida yo soy la persona que insulté a mi mamá yo soy la persona que quería levantarle el puño para darle a mi padre usted sabe lo que si pecado mortal la biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien Dios puede humillar a los que andan con soberbia dígalo conmigo cielito dios resiste a los soberbios Dios resiste a los soberbios y da gracia y da gracia a los humildes Dios quiere vivir en la gracia de Dios usted quiere que la gracia de Dios se manifieste en su vida entonces humillese delante del Señor déjese andar erguido como una jirafa como un jirafo creyendo que usted mejor que todos los demás usted no es mejor que nadie usted es un mortal yo soy un mortal también cuando le digo a usted me lo estoy diciendo a mi también el hecho de estar sentado aquí predicándole a toda la tierra no nos hace mejores que nadie la biblia dice que al que mucho se le ha dado como dice la escritura hermano Henry mucho le será vuelto a demandar qué quiere decir eso hermano Henry bueno que Dios nos ha dado mucha bendición y más bien nosotros debemos andar en humildad recordando el sagrado texto que dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes toda la gloria sea para el Señor a ver hermano Jesús la arriba que te da el Señor en el versículo 7 cielito cielote estamos estudiando Santiago la epístola de Santiago hoy estamos en el capítulo 4 y nos toca el versículo 7 anote la cita para que usted la comparta con su mujer con su marido con sus hijos anote esta cita para que la predique esta noche en la congregación Santiago capítulo 4 desde el versículo 6 hasta el versículo 10 adelante hermano Jesús la arriba dice someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros quiera Dios que siempre huya el diablo de mí amén cuantos dicen gloria a Dios a esta palabra a quien nosotros debemos someternos es a Dios y debemos someternos con alegría con humildad porque una vez que nosotros hacemos esto dice la palabra que estamos resistiendo al enemigo que estamos echando fuera a ese demonio a quien le gusta tener enemigos a usted le gusta tener enemigos usted se siente bien cuando teniendo personas a su lado que le deseen el mal que le deseen la muerte que deseen que usted cometa errores que deseen que usted se caiga para escupirlo para empujarlo y para burlarse de usted bueno si a usted le gusta esa vida pues entonces resista a Dios pero si por el contrario usted es un creyente de la palabra del Señor por el contrario si usted es un evangélico practicante por el contrario si usted es amante de la vida porque usted es un templo de Dios porque Dios fue el que le dio la vida entonces apéguese a lo que está escrito aquí dice someteos pues a Dios que gracia tan divina que gracia tan divina el que Dios nos permita conocerlo conocerlo a través de su palabra el nos enseña a caminar de la mano nos sostiene nos lleva nunca nos ha quedado mal siempre nos cumple y que bueno que ahuyenta a los malos ahuyenta a ese demonio a ese diablo que el Señor lo reprenda lo pisamos fuertemente y lo declaramos vencido y nos declaramos en victoria pero nos declaramos en victoria porque tenemos a Dios en nuestros corazones como decía esta mañana el hermano Puerta yo lo veo muy contento pero estoy contento porque tengo a Dios en mi corazón porque anteriormente andaba en valle de penumbras de sombras andaba triste amargado todo me salía mal andaba endeudado perdí mi matrimonio perdí un hijo oye eso duele a nosotros como hombre a nosotros como humanos y como es que ahora podemos tener una alegría después de haber pasado por tantas penumbras bueno porque solamente Dios te da esa virtud esa fortaleza de que una vez que lo conoces él te baña te impregna con su paz te llena el corazón te da fuerzas cada día para levantarte y seguir adelante porque es él el que te está enseñando el camino que Dios les bendiga y él gloria 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 maerito que ves tú en el versículo 8 maer amén dice el versículo 8 acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores limpia las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones la escritura dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón el señor siempre ha querido tener cercanía con su creación con nosotros creo a Adán y a Eva y no los abandonó no los dejo allí él dice que venía dice la escritura que venía periódicamente y buscaba a Adán y cuando Adán pecó Adán salió a esconderse y el señor lo llamó Adán Adán dónde estás tú entonces Adán le dijo salí corriendo a esconderme porque estaba desnudo Dios nunca se esconde de la gente Dios nunca se esconde de ti él siempre está en el mismo lugar nosotros le abandonamos nosotros muchas veces le damos la espalda pero el señor está cerca de nosotros está cerca de ti cada vez que tú tienes necesidad de él él está cerca de ti siempre está con los brazos abiertos dice aquí acercaos a Dios y él se acercará a vosotros él no se mete a lo mero macho él no se mete por las buenas y por las malas no él espera que la humanidad él espera que usted se acerque para él demostrar su amor para él mostrarte su cariño acercaos a Dios y él se acercará a vosotros continúa dice pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones el señor busca gente que se aparte del mal santidad al señor significa apartarse del mal sed santos porque yo soy santos dice el señor así que tenemos que buscarle a él apartarnos del mal eso significa santidad purificad vuestras manos alzad vosotros sus santos alzad las manos los que tienen las manos limpias al señor eso es lo que el señor anda buscando gente que no anda con malos pensamientos hacia hacia el prójimo gente que no anda con malos deseos en su corazón hacia el prójimo no el que tiene eso tiene que buscar guardar la palabra de Dios en su corazón en el libro de Proverbios dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida esa es la palabra del señor para tu vida para mi vida en este día para que te vaya bien para que seas prosperado para que la presencia del señor esté en tu casa tienes que acercarte a Dios que Dios te bendiga en esta mañana y eh gloria a Dios gloria a Dios amén me corresponde al versículo 9 y dice de la siguiente manera afligidos y lamentad y llorad vuestra tristeza se convertirá en lloro Y vuestro gozo en tristeza Bueno, la Biblia del Señor nos habla A través de la palabra del libro de Santiago Que nos dice, como lo hablaba nuestro hermano Maher hace un momento Que debemos acercarnos a Dios Lo importante que es estar cerca del Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a tener una completa comunión con el Espíritu Santo Esas personas que no se acercan al Señor Van a estar afligidos todo el tiempo Van a estar lamentándose Van a estar llorando Aunque ahora en este momento en el mundo tú estés En el mundo donde te encuentras Estás, crees que tienes felicidad Crees que tienes paz Crees que tienes tranquilidad Crees que lo tienes todo Y no lo tienes, no tienes nada ¿Por qué? Porque esa alegría que ahora tú presentas Que tú vives quizás un fin de semana Quizás en cualquier día de la semana estás alegre Pero esa alegría se te va a convertir Como lo dice la palabra, en lloro Va a llegar un momento que por alguna circunstancia En el camino donde tú andas Vas a perder a un ser querido Vas a perder algo que te importaba Algo que es importante en tu vida Entonces esa alegría se va a trastornar En lloro, en tristeza Ese gozo que tú sientes Ese que tú dices sentir Porque el verdadero gozo La verdadera alegría La verdadera satisfacción que sentimos Lo sentimos en el Señor Porque Dios es el que te da esa paz Dios es el que te da esa alegría Dios es el que da ese gozo No busques en ninguna cosa No puedes buscar la alegría No puedes buscar el gozo En los placeres de la vida En el alcohol, en la drogadicción Porque ese gozo y esa alegría Es pasajera Busca de nuestro Señor Jesucristo Busca de la palabra de Dios Y vas a tener una paz eterna Que Dios te bendiga Que Dios le bendiga La verdad que esta enseñanza Debíamos de tomarla todos Porque cada día estamos aprendiendo Cosas nuevas El versículo 10 del capítulo 4 de Santiago dice Humillados delante del Señor Y Él os exaltará Los que conocemos un poco De tanto estudiar el libro de Santiago Sabemos que esta gente comenzaron A deslizarse Y llegó el tiempo cuando Dios tiene que alarlos Y decirles en realidad Donde están fallando Cuando Él dice Que Dios da mayor gracia Está despertándoles Está diciéndoles En Dios está todo Lo que necesitamos Dice Someteos a Dios Resistí al diablo De vosotros Y dirá Pues estamos claros que Estamos luchando Estamos batallando Contra la fuerza del mal Estamos haciendo una guerra espiritual Pero para hacer la guerra espiritual Tenemos que someternos a Dios primero Luego viene la palabra Donde dice Humillados Humillarse Reconocer Que sin Dios Nada podemos hacer La Biblia dice Que el que se humilla El que se humilla Será Enaltecido Creo que fue el final De aquel hombre Llamado Nabucodonosor Que el hermano puerta Recordaba Cuando aquel hombre Reconoció Que le volvió su lucidez Y estoy seguro De que Dios Permitió que le volviera la lucidez A ver Como iba a reaccionar Si seguía con su soberbia Con su arrogancia O se humillaba Entonces cuando el Reconoció O sea Volvió a la lucidez Entendió y reconoció Que a Dios Le corresponde Toda la gloria Toda la honra Y todo el poder Y dice la Biblia Que cuando este hombre Reconoció Que de Dios Es el poder Y toda la grandeza Dice la Biblia Que Dios Lo restituyó Otra vez Al reino Y vino a ser Mejor que antes De manera que Allí está La solución Si nosotros Nos humillamos Dios nos va a exaltar Si nos hemos salido Del marco divino De la obediencia A Dios Y estamos allí En un sitio Que no debíamos de estar Porque si Estamos sirviendo De a Dios Y Dios Ha sido con nosotros Y ahora después De haber alcanzado Una honra Una bendición Y entonces Concha le estamos En un lugar Que yo no merezco Porque tengo que estar aquí Algo ha fallado Entonces Dios Quiere que nos Humillemos Porque dice la Biblia También Humillaos Bajo la poderosa Mano de Dios Y Él Os exaltará Cuando fuere tiempo Si te humillas O si nos humillamos Dios nos va a poner En alto Que Dios nos bendiga Amén Amén Toda la gloria Sea para el Señor Estás allí Mi cielito Amén 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 Vamos a la conclusión Del matutino de hoy Ubique su Biblia Por favor En el Evangelio Según San Juan Capítulo 11 Estaremos estudiando Desde el versículo 1 Hasta el 7 Y doy lectura A la palabra del Señor Bajo la autoridad Del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Muerte de Lázaro Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo lo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones y que seamos muy edificados a través de la misma. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. La Biblia dice que a los que a Dios aman todas, todas, todas las cosas nos ayudan a bien. Se enfermó Lázaro, oiga bien. Aquel Lázaro que seguramente, amados hermanos, el Señor había sanado de la lepra. No sabemos exactamente en qué momento le sanó. Si es acaso aquel leproso agradecido que vino a mostrarle gratitud al Señor. Los otros nueve se perdieron para siempre. ¿Será este acaso ese Lázaro que fue sanado por Jesucristo? No lo sabemos. Pero una cosa sabemos y es que Jesucristo amaba a Lázaro, amaba a Marta, amaba a María. Que María era una mujer servicial que había derramado aquel ungüento sobre la cabeza del Señor. Y con todo ese acercamiento que había entre Jesucristo y esa familia, encontramos a Lázaro enfermo, grave, a punto de morir. Y cuando se lo dicen a Jesucristo, en lugar de salir corriendo donde está su amigo, la gente que él ama, se quedó dos días más. Como si no estuviese pasando nada. Y enviaron pues a las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. El Señor tiene cuidado de todos nosotros. Y el Señor tenía un propósito con lo que estaba aconteciendo. Para ellos era algo difícil entender el propósito de Dios. Pero las cosas que para los hombres son locura, para Dios son firmes y concretas. El Señor tenía un propósito en la vida de este hombre llamado Lázaro. Y dice que la noticia le llegó, pero en vez de él recurrir de una vez e irse al lugar, él se quedó dos días más. Aproximadamente había una larga trayectoria de distancia, unos tres kilómetros aproximadamente, pero Jesucristo se detuvo solamente esperando la voluntad de Dios. Que toda la gloria sea para el Señor. Y me llama la atención esa palabra que enfatiza, el que el Señor amaba, el que amas está enfermo, el que tú amas. Hay personas, amados hermanos, que si le da un dolor de muela, un dolor de barriga, un dolor de oído, será que el Señor no me ama. Pero por qué no te ama, también los que somos amados de Dios, nos enfermamos. Es una ley natural, pero el Señor va a mostrar su misericordia a lo largo del proceso, no se desespere. Por aquí tenemos nosotros, hermano Elvi Flores, muy contento porque ya el Señor le dio su radio y está retransmitiendo los matutinos en Carora. Salúdame a la gente de allá de Lara. Que Dios le bendiga hermano, que Dios me le guarde, pues estamos contentos aquí compartiendo esta bendición. Y ahora más que nunca, pues, porque Dios nos dio la oportunidad de tener a Luz Carisma 98.5 allá en Carora. ¿Qué dice la gente de la radio? ¿Están contentos? Hermano, mire, estamos ahorita ajustando algunas cositas y cuando se nos apaga, eso son llamadas, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Venía por la carretera. Hermano, no se oye, era que la luz se había ido. Entonces me tocó decir, no, es que la luz, se fue la luz y no puede salir Carisma. La gente, en verdad, hermano Puerta, Dios nos ha enviado una gran bendición. Se ha cumplido un sueño muy grande en Carora. Ahora, pues, antiel me visitó un dueño de una radio y él observó aquello y dijo, la gloria sea de Dios, pero me dijo estas palabras. Me dijo, Elvis, usted de verdad realmente que, yo podría decir que la mejor radio que hay aquí en Carora como que es esta, chicos. ¡Yé! ¡Se gozó! ¡Gloria a Dios! 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 ¿Cómo están cayendo esos micros, esos micros, esa programación? ¿Cómo cae? Hermano Puerta, ahora sí tenemos esos micromensajes. Es todos los días, no? Estos días pusimos un micromensaje que se habla del orgullo, se habla del orgullo. Y estaba, debe ser que alguien se metió tanto en el consejo del orgullo y de repente mandó un mensaje. ¡Yo no estoy, yo no soy orgullosa! Yo dije, oye, la mujer como que, y al rato dijo, no hermano, oren por mí, que de golpe me ataca esos demonios de orgullo, de soberbia. Pero parece que el mensaje le estaba cayendo. O sea, hermano Puerta, ahora nosotros ponemos el mensaje, los micromensajes en la noche, en la mañana. Y bueno, y tenemos una programación muy bonita también que es de consulta con unos médicos. Eso está cayendo como una bendición. O sea, hermano, la radio Luz Carisma en Carora cayó del cielo. Es una bendición. Dime una cosa, ¿cómo cae el asunto de buenos días y buenas noches? Muy bien, los muchachos están programados con esto, hermano. Después que suena el himno nacional, arranca, buenos días, señor, buenos días. Y aparece usted con el consejo de la palabra y luego con el corito, que es que ninguna religión. ¿Qué ves allí en el versículo 4, hermano, de mi alma? Hermano, aquí dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo veo aquí algo que me llama mucho la atención y es que ante de este gran milagro, aquí habla de esta mujer que llevó una ofrenda al Señor. Llevó una ofrenda porque el Señor nunca se olvida de lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, Él lo está anotando. Y llega el momento en que Dios actúa. Llegó el momento de actuar. Lázaro estaba enfermo, pero llegó la sanidad. Llegó Jesucristo. Y eso es lo importante, cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, se va la enfermedad, se va la tristeza y comienzamos con una vida contento y feliz. Yo creo que este, mire, este gran milagro que sucedió fue algo tan maravilloso que eso se extendió por todas partes. Porque Lázaro tenía una enfermedad muy tremenda y vino Cristo y le dijo, esta enfermedad no es para que se preocupen, aquí vamos o van a ver la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios!